Estuvimos en Asamblea Interclaustro del CURSA, estuvimos pensando en toda una semana de visibilización, de jornadas de visibilización, donde podamos toda la comunidad universitaria, pero también en acompañamiento con otros sectores de la comunidad de Viedma y Patagones, generar distintas actividades que puedan seguir profundizando las discusiones, la lucha en general, y sobre todo, bueno, en términos de lo que a nosotros, digamos, nos convoca sobre la universidad pública, la educación pública y el presupuesto 2025. Nosotros venimos haciendo esto desde febrero, construyendo una unidad de la lucha entre los distintos claustros de la universidad y articulando con distintos sectores, cosa que se ha visto en las grandes marchas federales. Lo que queremos hacer en la semana que viene, que es una semana que todas las universidades a nivel nacional van a estar visibilizando su lucha, es continuar esa articulación. Por eso hay una serie de propuestas que van a ser primero para acá internas del CURSA, pero particularmente el miércoles se va a convocar a una charla pública donde participen distintos sectores. Vamos a convocar a los sectores de salud, de educación en general y a jubilados, son sectores que vienen atravesando las mismas luchas que nosotros y sufriendo las políticas de este gobierno. A una charla pública en el playón de la feria municipal por la tarde, después estaremos definiendo bien el horario, en principio sería alrededor de las 5 de la tarde, y terminar con una asamblea que también pueda definir cuáles van a ser los pasos a seguir, pensando en una gran marcha federal universitaria, pero que sume al resto de las luchas, porque se viene la discusión del presupuesto en el Parlamento y queremos estar organizados para dar esa pelea. La idea es que podamos ir acompañándonos ambas universidades en las distintas actividades que se van haciendo. La Universidad de Río Negro tiene también pensadas clases públicas, los chicos, los compañeros del Centro de Estudiantes están haciendo volanteadas, hoy por ejemplo hubo una volanteada, entonces la idea es poder acompañarnos, cada universidad trabaja estas actividades hacia adentro y hacia afuera, y en ese marco la idea es que podamos ir acompañando cada una de ellas, así que vamos a estar seguramente compartiendo de alguna manera ambas actividades, tanto de la Universidad de Río Negro como las nuestras en el curso, pudiendo generar masividad, pudiendo fortalecer, porque esta pelea es de todos y de todas. Para la comunidad estudiantil dejar en claro que la Asamblea Docente y hoy la Interclautro volvió a definir que vamos a seguir tomando los exámenes, la semana que viene hay exámenes en el curso, se van a garantizar los exámenes para garantizar la continuidad, en este contexto que les cuesta muchísimo a los estudiantes llegar a la universidad, sostenerse en la universidad, es parte también de los acuerdos de Interclautro que estamos construyendo, y respecto a la comunidad en general me parece importante convocarlos a que se acerquen a la lucha universitaria, esta lucha no es solamente defendiendo nuestro salario y defendiendo la posibilidad de los estudiantes de estar en la universidad, sino también luchando por el derecho a la educación de generaciones futuras que todavía no están acá, así que es importante que nos acompañen y es importante que la universidad también articule con las otras luchas, porque puede dar visibilidad a otras luchas que se están dando en este momento a nuestra comunidad.